Corte informativo Notimex La Casa Blanca se vio obligada a rectificar al presidente Donald Trump y reconocer que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, nunca llamó al mandatario para felicitarlo por su política migratoria y negó que su afirmación inicial en ese sentido haya sido una mentira. Al presentar la alianza por una niñez sin violencia, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se trata de sumar esfuerzos para atender, prevenir y sancionar este delito. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se realizará alrededor del 10 de septiembre en México. Diputados locales de diversos partidos políticos, a excepción de Morena, coincidieron en que existen elementos suficientes para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal inicie el proceso de destitución del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. Las salas de cine francesas estrenaron la película mexicana Las Hijas de Abril, ganadora en mayo pasado del premio del jurado de la sección Una Cierta Mirada, de la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes. La Universidad de Sevilla otorgó el doctorado honoris causa al historiador mexicano Miguel León Portilla, en reconocimiento a su trayectoria, investigación y erudición abocada al México antiguo. El futbolista brasileño Neymar da Silva Santos se ha despedido de sus compañeros en el Barcelona, a los que anunció su marcha al Paris Saint-Germain, por lo que está pendiente la confirmación oficial de parte del Club Azulgrana.